Bueno amigos Estamos aquí de nuevo con el juego de De Crazy Car Driving Y vamos a seguir con los niveles que estamos jugando Nos quedamos en el ¿Qué? En el 6, 5 En el En el 6 Vamos a jugarla Vamos a jugarla a ver que tal nos va que las primeras partidas no Se van difícil No son partidas sin carrera ¿Qué? La primera caída Vamos a intentarle de nuevo La primera caída 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 La segunda caída Bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.